Se confirmó que para la semana que entra, Solo Shokoa se va a enfrentar a Cody Rose, se va a enfrentar a Cody Rose para el campeonato indiscutible en un Steel Cage Match. Nuestro jefe de rival Solo Shokoa está a punto de ser el nuevo campeón indiscutible. Yes, yes, como ustedes saben, en SummerSlam, él nunca perdió. Solo Shokoa en SummerSlam, Belén, Belén, Belá, le hicieron trampa, le hicieron trampa. Roman Reigns lo atacó y esa fue la razón por la que Solo Shokoa no ganó en SummerSlam. Ahora, este viernes en SmackDown, se acaba de confirmar esta noche que para el próximo viernes Solo Shokoa contra Cody Rose en un Steel Cage Match, one-on-one en Friday Night SmackDown, el season premiere. Esto va a ser la temporada de la primavera de SmackDown, empezando una nueva temporada donde Solo Shokoa se va a enfrentar a Cody Rose, la pesadilla americana. Y esto va a estar muy interesante, señores. Creo que Solo Shokoa, en mi opinión, se merece el oro. Denmele el oro a Solo Shokoa. Cody Rose es un simple bulto que tiene el campeonato, un campeón de papel. Cody Rose no sirve para nada. En Belén, en verdad, Cody Rose le ha bajado la importancia a este título. Necesitamos que la familia Samoana vuelva a la cima. ¿Qué te opinas, damas y caballeros, en los comentarios? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Debería Cody Rose perder y Solo Shokoa convertirse el nuevo campeón indiscutible? Confirmado hoy en el segmento de SmackDown, donde Nick Aldis confirmó que Solo Shokoa va a tener una oportunidad por el campeonato indiscutible este viernes en SmackDown. También, señores, hay un rumbo muy grande que este próximo viernes va a regresar Roman Reigns, donde este SmackDown. Oh, otro dato, otro dato. El último SmackDown, bueno, el último, el último día de SmackDown en Fox va a ser hoy. Escúchate, el último día de SmackDown en Fox va a ser hoy. ¿Qué te opinas, señores? ¿Estás de acuerdo conmigo que Solo Shokoa debería ser el nuevo campeón indiscutible? ¿Sí o no? Coméntalo abajito. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Comenta, comenta, comenta. No olvides prender tu like, activar la campana. Queremos a Solo Shokoa como el nuevo Tribal Chief. Yes. 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 Lo necesitamos. Lo queremos. Es necesario. Mi nombre es Eyo Latino. Prende tu like, activa la campana. Ese bulto de Cody Rose. Quítenlo de ahí ya. Ese bultazo de Cody Rose ya no merece más oportunidades. No más. Un político. Cody Rose loco a un político en backstage. Cody Rose loco a un político estilo Hulk Hogan, que además le gusta estar politiqueando en backstage. Prende tu like, damas y caballeros. Mi nombre es Eyo Latino. Estamos aquí en vivo en directo, hablando de SmackDown. Yes, sir. Rumbo a Bad Blood. Octubre 5, a las 6 de la tarde. ¿Qué opinan en el chat? Comenta, suscríbete. Salud para Juan Camilo y era él. Todos los muchachos en el chat que están activos. ¿Quién va a ganar este combate? ¿Quién va a ganar? Señor, hay un rumor muy fuerte de que Roman Reigns va a regresar este viernes. ¿Escucha lo que estoy diciendo bien? Hay un rumor muy fuerte. El jefe tribal va a regresar este viernes y va a sorprender a todo el mundo. ¡Cuidado! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Solo Shokoa, que te quieren madrugar otra vez como le hicieron en SummerSlam. Me quieren madrugar al jefe tribal Solo Shokoa. Por favor, Triple H, no permita que esto suceda. Señores, prende tu like, haciéndole la campana. Mi nombre es Eyo Latino. ¡Chao, pescao! ¡Sí, señor! Estamos activos, estamos activos. Derecha de Cody, derecha de Solo. Derecha de Cody, derecha de Solo. ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Se ha perdido esta vaina? ¡Let's go! ¡Let's go! Dios mío, qué locura, qué locura. Esto es puro wrestling, papá, puro wrestling. Vince McMahon no le hubiera gustado esto porque a Vince no le gusta la palabra wrestling. Esa palabra wrestling a Vince no le gusta. Prende tu like, haciéndole la campana, suscríbete. Estamos aquí en vivo en directo. SmackDown. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Friday night. Fight, 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 fight. ¡Sí, señor! Conteo de Cody. Uno, dos. Por poquito, por poquito. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Que estoy en la campana. Deja tu like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!